Vecinos de la colonia López Mateos contaminan el Arroyo de los Camarones, el cual no ha sido desasolvado por las autoridades municipales pese a que ya se registró la primera lluvia de mediana intensidad en la ciudad, por lo que además de tener basura también tiene mucha maleza. A través de mensajes ACPC Noticias y Tribuna de la Bahía, ciudadanos compartieron que vecinos de la colonia tienen años arrojando basura al arroyo. Si bien no son todos, otros procuran tenerlo limpio, así como algunas áreas cerca de este. Este medio acudió y pudo observar que hay mucha maleza en el arroyo, botellas de plástico, bolsas, vasos de unicel, algunas llantas de bicicleta, entre otro tipo de basura. Algunos vecinos son muy cochinos y se les hace fácil tirar las bolsas de basura en el arroyo o cuando pasan por el puente. Algunas personas nos ponemos de acuerdo y limpiamos, pero el ayuntamiento debe de venir también a hacer la limpieza o que nos den las bolsas negras, pues estas cuestan caras, expresó un vecino. Asimismo, han solicitado que se implementen las multas a los vecinos que arrojen basura al arroyo, ya que a lo largo de las calles Río de la Plata y Río Lerma, hay varios letreros en donde se indica que está prohibido tirar basura y hay vigilancia las 24 horas para reportar a las autoridades. Sin embargo, esta problemática continúa no solo en este arroyo, sino en la mayoría de los que hay en la ciudad. Cabe recordar que el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Arturo Morales Márquez, informó que el desasolve de arroyos y ríos de Puerto Vallarta, lleva un avance del 70%, pues muchas máquinas se encuentran descompuestas. Mientras tanto, en cualquier momento se regularizará la temporada de lluvias y seguirá el sedimiento y basura en los cauces. Con imágenes de Licio Cruz, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.